¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Lo que pasa es que... ¡Goshi! ¡Tú! ¿Dónde estabas? ¡En el gimnasio, amor! ¿Dónde más? ¡Entonces! ¿Quién? ¿Quién está en tu cama? ¡Ah! ¡Mis papás! Llegaron anoche y se me olvidó decirte que se quedaron a dormir aquí. ¿Por qué? ¡Pues! 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 ¡Goshi! ¡Goshi! ¡Dime, amor! ¡Pregunta! ¿Tu celular o yo en tu vida? Bueno... ¡Decida de una vez por todas! ¡Porque ya estoy cansada de ese maldito celular! ¡Decide! ¡Goshi! ¡Goshi! ¡Suéltame, Goshi! ¡No, Goshi! ¡Eres un bruto, Goshi! ¡Goshi! 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 ¡Goshito! ¡Suelve una broma! ¡Ábreme! ¡Déjame entrar! ¡Goshi! 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 Cuando nos casemos, te voy a tratar como toda una reina! ¡Goshi! ¡Goshi! ¡Cinche mentira! ¡Pero ahí va la tonta que se cree! ¡Tendrás mayordomo y servieta en tus pies, me dijo! ¡Mor! ¡Me sacas las medias y me das un masaje en los pies! ¡Tendrás jacuzzi de mármol, me dijo! ¡Amor! ¡Ya está listo el jacuzzi! ¡Ay, no! ¡Tendrás limosina y chofer personalizado, me dijo! ¡Mor! ¿Estás segura que quieres que te vaya a dejar en el trabajo? ¡No! ¡Tendrás tarjetas de crédito y viajarás por todo el mundo, me dijo! ¡Amor! ¡Adivina lo que te conseguí! ¡Mis tarjetas de crédito! ¡No! ¡Entonces! ¡Pasajes ilimitados por un mes en el metro! ¡No! ¡No! ¡No!